El tema de hoy dice, 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 ¿qué dice el grupo de Facebook? Lo tomo del programa. El tema de hoy es termodinámica. Ya hemos hablado de dinámica. Bueno, la dinámica es la parte de la mecánica de las causas del movimiento. No más que el movimiento, las causas de los cambios. Es decir, las causas de los cambios. O de hecho también de que no ocurran cambios. Hemos hablado de la primera ley de Newton. O la primera ley de la dinámica. La primera ley de la mecánica newtoniana, o de Newton, que dice que las cosas deben permanecer en su estado de reposo o en su estado de movimiento a menos que haya algo que los cambie. Entonces, la dinámica describe las fuerzas. Es decir, la existencia de fuerzas y que las fuerzas son las causas de los cambios. De hecho, no más que punto y coma sería dos puntos. Las causas de los cambios son las fuerzas. F. En el caso del movimiento o cambio de posición en el espacio, está descrito como dependiente del cambio de movimiento que sufre la materia. Eso sería la fuerza. El cambio de movimiento que sufre la materia. La aceleración. A su vez, vimos que cuando una fuerza es capaz de producir efectivamente ese cambio, se está haciendo trabajo. Y toda fuerza que es capaz de generar trabajo es ¿qué? Energía. ¿Qué es la termodinámica? ¿A qué suena termo? El recipiente donde guardo mi café para que no se enfríe. ¿Será? Termo viene de calor. Calor. ¿Qué es el calor? En el bien. ¿Qué es el calor? ¿Qué es el calor? ¿Qué es el calor? Traigo aquí mi café, que ya no está como cuando lo saqué de la maquinita. Y le puse un termómetro clínico. Y de hecho me dice que está caliente o frío. ¿Qué es eso? Tiene que ver con el concepto de calor en términos coloquiales. Calor y frío. Y uso para saber si está caliente o frío, un medidor de temperatura. Esto me va a suponer entonces que calor y temperatura son lo mismo. Pero, en términos del estudio del universo, con base en la física, con base incluso en la dinámica, voy a entender que calor y temperatura no son lo mismo. Si saco el café de la maquinita, y como ocurre con más frecuencia de lo que quisiéramos, sacan el café de la maquinita y les habla a su cuate y entonces dicen, ah, sí, sí, hola, ¿cómo estás? Y se lo vierten encima, con descuidados. ¿Qué pasó? Quemaduras de segundo grado. Hay un cambio importante en tu física, en tu físico, más bien en tu física no. Bueno, sí en tu física y en tu físico. Y terminas no con el físico, sino con el médico. ¿Bien? O puede suceder que solamente te caigan algunas gotas. El café normalmente, cuando sale de una máquina, está arriba de 45 grados Celsius. Y aún así, cuando cae el café caliente encima de uno, al menos uno se queja. Y puede haber, no quemaduras en segundo grado, pero sí quemaduras en primer grado. Quemaduras en las cuales la piel se irrita. Hay un cambio en la piel, hay un cambio en el tejido. Entonces, si hay un cambio, ¿de qué podemos estar hablando análogamente? Si hay un cambio, entonces hubo una fuerza que generó ese cambio. Ese cambio en la naturaleza, en cómo estaba... No, no, ese cambio en la naturaleza. En la naturaleza de la piel, por ejemplo. Entonces, el calor es algo que produce cambios. Si es algo que produce cambios, entonces, ¿qué es? La fuerza. Y es una fuerza que está generando un cambio. ¿Qué es? Por lo tanto, el calor, vamos a llamarle Q. No más, porque sí. Hay idea, ¿por qué no sé? No sé. ¿Por qué no la letra C? No sé. ¿Por qué? Pero en casi todos los ritmos de física o de tremor dinámica, el calor se representa con la letra Q. Ni siquiera con la letra H. El hit. En inglés. Q. Calor. El calor es energía. Porque produce cambios. Es una fuerza que produce cambios. Lo decimos de una experiencia cotidiana. Nos cae el café encima y entonces nos genera un cambio. Se nos cambia, al menos de aspecto, la epidermis. Entonces, ahorita, sin embargo, el café está marcando una temperatura de 36 grados Celsius. Es la escala con la que mido la temperatura. Con la que mido el calor. O más bien mido la temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura, T, es una cantidad fundamental, la elegimos. Es una cantidad fundamental proporcional al calor. ¿Por qué proporciona el calor? Porque no es igual al calor. Se relaciona con el calor, pero no es lo mismo que el calor. El calor es lo que genera el cambio. ¿El calor qué es? Energía. El calor es energía. La temperatura es una medida que nos habla de la cantidad de energía. Y en este sentido, vamos a encontrar que son dos cantidades diferentes, no solamente porque una es fundamental y la otra que sería derivada, dado que es producto de una fuerza que actúa generando un cambio. ¿Y la fuerza qué es? Las fuerzas son cantidades derivadas. Todas las fuerzas son cantidades derivadas, entonces. Por lo tanto, ¿la energía qué es? Otra cantidad derivada. La energía se deriva del trabajo, que se deriva de la fuerza, por lo tanto, la energía también es una cantidad derivada. Mientras que el calor es un... Mientras que la temperatura es una cantidad fundamental. Como el calor es energía, entonces el calor, U, es una cantidad derivada. Porque es energía. Energía es derivada. ¿Las fuerzas son vectoriales? Todas las fuerzas son vectoriales. Entonces el calor debería ser vectorial. ¿Cómo se expresan? Muy buena pregunta. Y espero que la respondamos. ¿Entendido? Mencionamos que si nos cae el café caliente recién salido de la maquinita o de la cafetera, nos causa un daño importante, un cambio importante. Mientras mayor sea la cantidad de café caliente recién salido de la maquinita o de la cafetera, que nos caiga, mayor sea el cambio. Entonces, el cambio, el cambio que produzca, vamos a decir, el cambio en el estado, vamos a poner la E de estado del sistema, llamémosle de la cosa, el sistema, es proporcional a la cantidad de calor. Mientras mayor sea la cantidad de calor, mayor será el cambio. Mientras menor sea la cantidad de calor, menor será el cambio. Y la cantidad de calor parece que se relaciona con la cantidad de café que me caería encima. Si me cae una gota de café recién salido de la cafetera, ¿cómo es el cambio o daño que me puede causar? Mínimo. Pequeño, mínimo. Entonces, el calor es una cantidad proporcional. Ahí está. Proporcionalidad que no quedó. Voy a ver si la pinta bien. ¡Ah! Se niega a salir la pinta. Ahí está. Proporcional. A M. Es proporcional a la cantidad de materia. Mientras más café caliente, mayor la cantidad de energía. Mayor la capacidad de generar ese cambio. Mientras menor la cantidad de café, menor la energía, menor la capacidad de generar ese cambio. Este tipo de cantidades o de propiedades... También me está diciendo cómo es el sistema. ¿Cómo es el sistema? Pues muy caliente porque tiene mucho calor. ¿Bien? Es una propiedad. Es una cantidad derivada que también podemos decir que es una propiedad. Que me dice cómo son las cosas. Cómo es un sistema. Propiedad de las cosas. De las cosas. El calor es la propiedad de las cosas. Esa propiedad que depende de la cantidad de materia es una propiedad que llamamos... Las propiedades de la cantidad de materia M, de la cantidad de masa, por ejemplo, son llamadas propiedades extensivas. La pregunta es... ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? No me equivoco. No me equivoco. Siempre se filmen nuevo a bolas. Con este concepto. si las extensivas dependen de la cantidad de material hay otras que estás pensando y estás murmurando a ver, veamos yo pongo el termómetro en el vaso con café recién salido de la mano y me marca 50 grados Celsius está muy caliente si me cae encima me genera un gran cambio el cambio es proporcional a la cantidad de materia a la cantidad de café que me cae encima es proporcional a la cantidad de calor sería entonces una propiedad extensiva pongo el termómetro de marcado a 50 grados Celsius me cae una gota de café de ese que está a 50 grados Celsius y que puede causar mucho daño un gran cambio si me cae todo el café encima una gran cantidad si me cae una pequeña gota no me genera un gran cambio quiere decir que es poca la cantidad de calor pero la temperatura a la que cae es de 50 grados Celsius también la cantidad de calor es diferente pero la cantidad llamada temperatura es la misma la temperatura entonces esta T no depende del tamaño o de la cantidad no depende de M la cantidad de materia un mililitro o menos una gota suele ser una décima de mililitro más o menos una décima de mililitro de café a 50 grados Celsius tiene una temperatura de 50 grados Celsius y un vaso decente o una taza decente que son 250 mililitros no ese vasito que me salió de la máquina es una miseria eso no es una taza de café es una miseria una taza de café que tiene 250 mililitros de café a 50 grados Celsius tiene una temperatura una cantidad llamada temperatura de 50 grados Celsius es decir la temperatura no depende de la cantidad de materia no depende de la masa del sistema de la masa que hay en el lugar entonces no solamente la temperatura es una cantidad diferente al calor porque la temperatura es fundamental y el calor no lo es el calor es derivado sino que además la temperatura es una cantidad distinta a el calor que es una cantidad que me habla de una propiedad llamada extensiva de tipo extensiva entonces ¿la temperatura qué es? también me habla del sistema me dice cuál me dice cuál es la temperatura ya me dice algo de algo puedo conocer de este tipo de propiedades entonces también es una propiedad la temperatura es una propiedad de las cosas puede haber cosas con temperaturas números grandes o temperaturas números pequeños es más hasta temperaturas cuando tengo la escala bien definida hasta como un origen puedo medir temperaturas por debajo más bien menores que cero que sería el origen que sería mi escala una referencia como en un sistema de referencia espacial donde tengo x y y z tengo aquí el cero en x tengo el cero en y y tengo el cero en z hacia arriba serían valores de más x no más y perdón hacia abajo serían ¿qué? valores de menos y hacia la derecha son valores de más x hacia la izquierda son valores de menos x hacia ustedes son valores de más z no de más z porque el que no sepa más z no pasa de saguán más z para atrás de la pared serían valores de menos z allá no hay más z hay menos hay menos hongos hay menos z aunque ya son con s ok yo podría establecer una escala de temperatura en la que tenga aquí un cero entonces hacia arriba tendría valores de más t y hacia abajo tendría valores de menos e ¿o no? finalmente lo puedo hacer puedo establecer una escala de temperaturas ok pero me dice algo del sistema hay mucho calor hay poco calor pero también me diría que no depende de la cantidad de materia entonces me está diciendo algo de lo que estoy tratando de conocer que hablemos del sistema ese entonces está con una propiedad de las cosas tienen temperatura alta positiva o tienen una temperatura baja positiva o una temperatura alta negativa me dice algo de las cosas ¿qué tipo de propiedades son esas que no dependen del tamaño de las cosas de la cantidad de materia no pueden ser extensivas tenemos que poner otro nombre llamémosla intensiva lo menciono porque no solamente la temperatura y el calor son cantidades o propiedades intensivas o extensivas por ejemplo ¿la masa qué sería? una cantidad extensiva creo que depende de la cantidad de masa la masa depende de la cantidad de masa hay mucho café hay poco café la velocidad es extensiva o intensiva la velocidad no depende del tamaño del sistema inicialmente una bicicleta a 100 kilómetros por hora tiene la misma velocidad que un automóvil o que un trailer a 100 kilómetros por hora no depende del tamaño del sistema la velocidad ahora ¿cuánta fuerza tenga que ponerle yo para cambiarla su velocidad y acelerarlo hasta 6 kilómetros por hora? la fuerza ¿la fuerza qué será? de acuerdo a esto es una propiedad extensiva la velocidad ¿por qué no? la velocidad recuerden que dijimos que como ven nos ¿verdad? ¿de qué depende? solamente del cambio de posición y el tiempo ¿depende de la cantidad de material? no entonces ¿cómo es la velocidad? la velocidad no va aquí la velocidad va acá es una propiedad intensiva ¿sí? la fuerza para mover algo a una a cambiarle la velocidad sí depende de la cantidad de materia ahí está f depende de m f depende de m f depende de m por lo tanto f es las fuerzas las fuerzas f es una propiedad intensiva ya que mencioné la palabra dije es una propiedad de las cosas una propiedad del sistema una propiedad de lo que me interesa conocer en termodinámica necesitamos introducir algunos conceptos o nombres para las cosas ya hablamos de la cantidad una cantidad que se llama temperatura que me habla de algo del sistema pero ¿qué me está diciendo? todavía no lo decimos todavía no lo entendemos completamente el calor el calor que es tan no lo entendemos pero para eso necesito ponerme de acuerdo con cómo conozco qué es lo que voy a conocer qué es lo que me interesa conocer a lo que me interesa conocer le llamo sistema el sistema el sistema es la parte del universo que me interesa la parte del universo que me interesa lo que no me interesa no está por una parte del sistema aunque esté en el universo entonces me puede interesar conocer del sistema la temperatura la temperatura del café me interesa la temperatura del café no la del resto mi sistema ¿cuál es? el café ni siquiera el vaso podría ser una taza podría ser un termo me interesa el café ese es el sistema que me interesa en termodinámica si lo tenemos y en este sistema yo supongo que hay una cierta cantidad de calor y una cierta cantidad de materia que son proporcionales ya dijimos el calor depende de la cantidad de materia entonces un sistema en termodinámica está formado por calor y materia calor y materia un sistema tiene una cierta cantidad de calor ¿cuánto calor hay en el vaso? en el café depende de lo que me diga la temperatura y la cantidad de materia el volumen la cantidad de café que hay la masa de café ni siquiera el volumen la masa de café ¿bien? y yo puedo ver que cuando lo saqué marcaría una temperatura mayor ahora marco una temperatura menor ¿qué pasó? algo cambió algo cambió no, algo cambió ¿qué cambió? la temperatura el sabor no cambió ¿sí? igual de marco ¿sí? 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 la agua de café no, está está bueno está bastante así bien la temperatura cuando salió de la máquina era mayor la temperatura ahora es menor y la temperatura es proporcional a la cantidad de calor y esta proporcional significa que entonces ahora Q es menor disminuyó hubo un cambio en el sistema los sistemas entonces pueden cambiar en termodinámica se describen tres tipos de sistemas ese es el sistema ese es el café que está dentro del vaso tiene una cantidad de calor cierto debo considerar que existe el entorno el universo está acá el universo el universo si en el universo también puedo identificar que si tomo otro termómetro que no sería de esto no me sirve el intervalo de la escala está demasiado arriba respecto a las temperaturas del aire afortunadamente a menos que esté yo en Tijuana o en Mexicali en pleno verano entonces el terómetro no va a dar se va a salir de la escala y eso que los termómetros clínicos marcan hasta 42 también hay calor en el universo hay calor hay café aquí adentro hay café aquí adentro aquí lo que presento el café es materia ahí está M y hay materia afuera hay café afuera hay café en la máquina o en la carretera M una vez que saqué el vasito con café de la máquina ya no se relaciona con él y mientras no le haga yo nada al vaso con café el café va a seguir ahí si yo mido la cantidad de café cuando lo saco y lo mido cuando llegué aquí al salón y encima en la mesa y veo que es la misma cantidad de materia ¿qué puedo decir? que no hay cambio en la cantidad de café no hay cambio en la cantidad de café ¿por qué no hay cambio en la cantidad de café? porque el café no ha salido ni le he metido más café el café ahí sigue y no se ha salido tampoco le he puesto más imaginando que la cantidad de calor fuera la misma que no hubiera cambiado pues tendría la misma cantidad de calor si la cantidad de calor y la cantidad de materia en un sistema permanece constante yo puedo suponer que se trata de un sistema aislado un sistema aislado no cambia la cantidad de calor y no cambia la cantidad de materia podría suceder que como realmente sucedió ahora el café tiene una temperatura de un número más pequeño 36 grados está marcando Q es más pequeño que al principio pero la cantidad de café puede ser la misma ¿sí? entonces si la cantidad de calor ha cambiado no es la misma no es igual a cero de alguna manera cambió pero la cantidad de materia es la misma digo que ahora se trata de un sistema cerrado un sistema cerrado podría suceder finalmente que ya el café tiene una cantidad de calor menor la temperatura que está midiendo que es proporcional a la cantidad de calor es menor y entonces digo que hubo un cambio en la cantidad de calor ya no es igual a cero ¿bien? y además yo hago esto ¿quién es igual que estar con menor calor? ya no es igual la temperatura por lo mismo ¿cómo es delta m? diferente de cero ya hay un cambio en la cantidad de materia respecto al inicio al inicio final 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 uno final dos a esto le llamo aquella en la cual hay cambios en el calor y cambios en la materia en las cantidades cantidades sistema abierto plaza sésamo cerrado abierto plaza sésamo a nivel universal ¿cómo es el de qué? bien bueno hola ¿ve tú? bien ¿qué bueno ok este esto es lo que estudia la termodinámica las cosas en las que hay cambios en la energía en forma de calor pero ¿qué caramba es el calor? para eso necesitamos introducirnos en los paradigmas o principios de la termodinámica y ya vieron un video hace rato ya vieron un video hace rato y oyeron un audio también hace rato ¿sí? vieron un video y oyeron un audio ¿sí? ¿es faltaron un olor? sí tal vez el olor al café ¿te gustaron un gusto? mucho gusto porque no les di café ¿bien? eh bueno ¿cuáles son esos principios de la termodinámica? son los que nos describen cómo se comporta en el calor relacionado con la cantidad de materia en los sistemas que tienen energía y materia ¿cuáles son esos? prácticamente todos en el universo o casi todos en el universo vamos a ver más adelante porque casi todos pero por lo tanto supongamos que todo en el universo está formado por materia y o energía y entonces todo en el universo puede la cantidad de energía en forma de calor puede cambiar o la cantidad de materia puede cambiar ¿bien? bueno ¿qué es lo que dice el video? ¿cómo dijo el video que vieron hace rato con el profesor Woodstein de la Universidad de California de los Ángeles? ¿si recuerdan? si no arranquenlo rápidamente y recuerden y que les recuerde el profesor Woodstein ¿qué parte viene? digo que hay cuatro principios hay cuatro principios de la termoinálica a ver hay cuatro principios cuatro principios de la termoinálica TD vamos a poner ¿cómo dice entonces? el primero el primero fue el segundo luego el primero fue el segundo el segundo es el primero por eso como ya está el número uno mejor le pongo el número cero ¿si? luego el tercero se llama segundo principio y el cuarto principio que es el tercero dice que hay una temperatura que nunca se va a poder alcanzar ¿cuáles son esos cuatro principios de la termoinálica? el primero fue el primero que se descubrió bueno el segundo fue el primero que se descubrió y por eso se le puso primera ley de la termoinálica la primera ley de la termoinálica nos permite entender un poco que es la cantidad que es esa cantidad llamada energía que es esa cantidad llamada energía les dije que trajeran un refresco una botella con agua muy fría una botella con agua a temperatura ambiente y un refresco de cola abran la el refresco de cola abran el refresco de cola con cuidado ahora no se puede quitarlo eso fue la vez pasada ¿ya lo abrió? ¿se te cayó? entonces eso se convirtió en un sistema abierto cambió la cantidad de materia adentro del sistema ¿sí? 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 A ver tomen ahora la botella con tomen las dos botellas con agua pónganla sobre su mesita una lista que esté lo más posible para que no se vaya a transformar en un sistema más abierto al salirse la materia ¿sí? ¿sí? no, no déjenlo abierto déjenlo abierto porque lo que van a hacer es que van a tomar una pequeña cantidad más de dos pequeñas cantidades por sí parado de refresco de cola por eso decir que se pusieron a targar en un popote si no deben poner una pequeña cantidad casi como si fuera una gota o lo más pequeño que puedan ustedes poner en primero en la botella con agua a temperatura ambiente y lo más rápido que puedan tomar otra muestra de si es posible de la misma magnitud de materia de refresco de cola y ponerla en la botella con agua fría a ver abren las dos botellas con agua toman un poco de refresco de cola y ponen un poco la misma cantidad en cada botella con agua sin dejar tratando de que no caiga desde una altura muy grande como si la pusieran nada más sobre la superficie a ver ahí tiene un popote van a popotear no pipetear porque es popote no pipeta aunque suena parecido y funciona igual salvo las pipetas ya se acostumbraban a usar con el pulgar antes usábamos el cepedo índice con las tuyentas de boca tiene que ver con lo que estuvimos viendo si tu tapas la parte de arriba de la pipeta cuando tiene líquido la presión del aire de la atmósfera en la que estás empuja el líquido adentro de la de la columna de agua de la pipeta y pues no cae o del popote y pues no pues no se derrama no gravita pues no cae es la presión atmosférica el movimiento de las partículas de gas las que están empujando al líquido adentro del cilindro de la pipeta o del popote ¿ya lo pusieron? ya a ver toman un poco de refresco de cola y lo ponen en la superficie de agua fría y agua a temperatura ambiente y fíjense bien que sucede rápidamente con la otra pongan un poco ¿hay diferencia? ¿cuál es la diferencia? en una se mezcla más rápido y en una se mezcla más despacio cuando se mezcla ¿cómo se está mezclando? porque se está dispersando se está distribuyendo en el espacio de líquido de la botella ¿en cuál se dispersa más rápido? en la que está al tiempo pero el tiempo el tiempo es una variable es una media de ¡ah! recuerden que estamos en física no allá afuera en la calle el lenguaje debe ser preciso y adecuado en la que está a temperatura ambiente la temperatura ambiente en cambio la que está a una temperatura digamos que la temperatura ambiente está acá aquí está T subíndice alto temperatura ambiente y esta está un refresco frío recién salido de un refrigerador debe estar en un refrigerador aproximadamente a 4 grados la escala que usamos la escala internacional debería ser Kelvin pero la que usamos cotidianamente es la escala Celsius la temperatura por cierto ahorita la temperatura ambiente en la Ciudad de México promedio o en el barrio de la Niden está en 24 grados temperatura ambiente 24 grados Celsius temperatura del refresco recién salido o del agua recién salida del refrigerador sería 4 grados Celsius hay diferencia en la temperatura es menor la del agua a la que llamamos fría y es mayor el agua a temperatura ambiental ¿en cuál se distribuye o se disuelve más rápido? en la que está a temperatura mayor la que está a 24 grados Celsius se dispersa más rápidamente decimos que está más caliente la que está a 4 grados Celsius está menos caliente ¿qué es el calor? energía la energía que es la capacidad de una fuerza para producir trabajo ¿se está produciendo trabajo en la botella? sí adentro de la botella por supuesto en el líquido vamos a decir en el líquido ¿se está produciendo trabajo en el líquido? ¿en el agua? sí están entrando el refresco de cola y cada poco del refresco de cola se está desplazando en el espacio del líquido de agua de la botella en las dos la que está a 4 grados Celsius y la que está a 24 grados Celsius pero en una se desplaza más que en otra en una hay más trabajo se está realizando más trabajo que en la otra ¿en cuál se realiza más trabajo? en la que está a 24 grados Celsius se realiza menos trabajo en la que está a 4 grados Celsius si en la que está a 24 grados Celsius se realiza más trabajo ¿qué significa? que la energía es mayor ¿qué es la energía? movimiento aquí está la energía es la que ha pesado una fuerza para poner trabajo y el trabajo es la fuerza por el movimiento ¿qué es el calor? movimiento pero movimiento de las de los componentes de la materia ya vimos que la materia puede encontrarse en diferentes estados de agregación o están todos pegados los componentes de esa materia o se separan un poco y se mueven un poco más o se separan completamente y se mueven libremente de ahí que algo que hemos estado mencionando les puse la imagen pero no la mostramos aquí está esa gráfica a la que se llama la gráfica de fases aquí ya vieron el diagrama de fases ¿cuáles son las variables en el diagrama de fases? véanlo está en la clase altepasada creo ¿cuáles son? ¿qué está en x? ¿cuál es la variable en x? en el diagrama de fases la temperatura t por eso no lo mencioné porque no habíamos aunque mencioné que la temperatura es una cantidad cuya unidad es el kelvin ¿con cuál está relacionada a cada expresión? ¿y cómo son ¿cómo es la gráfica? ¿es una sola línea? son varias más o menos para cada sustancia pura diferente si yo cambio si aumento la temperatura la presión va a cambiar más o menos es algo así partiendo del cero para el caso del agua bueno el cero está ahí por acá más o menos es algo así ¿no es más o menos en la gráfica? ¿qué significa eso? que por debajo de este valor de presión y no es cero mentira aquí sería uno la presión de hecho no es uno punto cero y algo en pascales 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 aquí sería aquí sería uno punto y algo uno punto cero y algo en pascales pascal o PA expresión en pascales la temperatura tendría que ser en Kelvin pero lo voy a poner en Celsius grados al Kelvin no se le pone el grado es Kelvin nada más aquí que está el cero de temperatura en Celsius en esta temperatura de grados de cero grados Celsius y presión de uno punto cero o veintitrés creo uno punto cero veintitrés pascales en estas condiciones ¿cómo está el agua? está aquí el agua es sólida para el agua pero también es líquida la palabra es sólida o hielo también es líquida y también es gaseosa o de vapor aquí a esa temperatura de cero grados Celsius en ese valor de temperatura en esa cantidad de temperatura y en esa cantidad de presión uno punto cero veintitrés pascales el agua se encuentra tanto en fase sólida como líquida como en estado de vapor o gas ¿y cómo esto puede ser posible? no se pregunta de la naturaleza yo no soy Dios recuerden que en ciencia describimos inicialmente describimos cómo es la naturaleza y tratamos de entender cómo funciona tratamos de entender cómo funciona casi siempre lo que hacemos es solamente describirlo en estas condiciones de presión que es fuerza sobre área y temperatura que es temperatura proporcional a la cantidad de calor en esta cantidad de calor proporcionalmente a esta cantidad de temperatura el agua se encuentra en los tres estados de agregación fundamentales básicos sólido líquido y gas por eso esto se le llama el punto triple del agua ahí se encuentran los tres estados de agregación del agua esta cantidad varía para cada sustancia pura para cada compuesto químico en el universo cuando está solito no que esté mezclado porque si se mezcla pasan cosas interesantes pero eso está puro en diferentes sustancias van a estar líquidas sólidas sin vapor al mismo tiempo en diferentes temperaturas y presiones cada sustancia tiene una gráfica de diagrama de fases distinto entonces nos puede ayudar a identificar sustancias en determinar estas cantidades en diferentes temperaturas y presiones regresando a la actividad al experimento que hicieron que fue lo que vieron que al poner una sustancia colorida para volverla en un líquido agua a dos temperaturas diferentes se dispersa de manera distinta hacia donde se mueve más se mueve más en la que tiene la mayor temperatura la que tiene más energía es lo que dice la primera ley de la termina la energía o la cantidad de trabajo va de donde hay mucho a donde hay poco más energía a donde hay menos energía lo que normalmente vemos es que cuando tenemos un cubito de hielo el cubito de hielo se derrite solo sin que ninguno haga nada han visto que un cubito de hielo se el agua líquida se transforma en un cubito de hielo sola sin que nadie haga nada sin que nada suceda alrededor el agua hay más que depende de estas cantidades si tú tomas agua líquida y de alguna manera cambian la temperatura se reduce o disminuye la presión puede suceder que el agua líquida se convierte en sólida también si la temperatura aumenta pero la presión aumenta también mucho el agua líquida puede pasarse a sólida si sin cambiar la temperatura aumenta la presión si tengo agua a esta temperatura y aumento la presión mucho como va a estar entonces el agua aquí se transforma en sólida si la comprima la primera ley de la termodinámica lo que le dice es que además hay otro detalle en la primera ley del principio uno en el primer principio perdón ¿algunos videos que se van a apreciar eso? que están sesionando ahorita ya lo vimos la primera ley y la vimos ahorita les voy a decir donde la vimos déjenme nada más poner acá el concepto ok la primera ley lo que dice es que ya hemos visto que cuando un objeto está a una altura determinada sobre la tierra tiene una energía potencial cuando empieza a moverse se transforma en energía de movimiento o energía cinética en la cuna de newton levanto una esfera la suelto y que sucede se empieza a mover pasa de energía potencial a energía cinética ¿bien? lo que me dice el primer principio es que la energía total en un sistema es sería por ejemplo dependería de la energía potencial por lo que puse P vamos a ponerle E subí cP la energía potencial ¿bien? menos bueno menos no sí menos la energía cinética cuando se mueve cuando está en movimiento la energía cinética es cero la energía potencial es toda cuando está estático cuando está en reposo acá la energía potencial es total la energía de movimiento es cero cuando empieza a moverse disminuye la energía potencial y aumenta la energía cinética pero además pasa otra cosa hablemos de calor hablemos de calor y esto es algo que vemos todos los días la energía total por lo que vamos a poner como U se puede ocupar en un universo la energía total U cuando se trata del calor cuando se trata del calor ya vemos que el calor es movimiento se mueve más donde está más caliente se mueve menos donde está menos caliente por lo tanto el calor es movimiento la energía la energía total va a ser igual a la energía en forma de calor menos el trabajo menos el trabajo y aquí el ejemplo es en la vida cotidiana es por ejemplo el de la el de los combustibles tomo yo no tomo porque me va a hacer daño consigo gasolina se la pongo al tanque del vehículo al tanque del vehículo ¿bien? toda la energía de la gasolina se va a transformar en el movimiento del vehículo o sea toda la energía va a ser usada usada para generar este trabajo ¿este? ¿no? ¿qué sucede cuando llegan a su destino ah ya usé la gasolina ya me desplacé ya realicé el trabajo ¿si? y usé toda la gasolina se recargan en el cofre ¿y qué sucede? está caliente calor la energía total en un sistema de este tipo es el trabajo realizado y el calor pero no todo es útil solamente esta parte es útil y esto es calor a lo que me dice es que finalmente no puedo sacar toda la energía de un sistema no hay un sistema que genere siempre trabajo no existen las máquinas de movimiento perpetuo en la cuna de Newton se han fijado suelto la primera esfera golpea a la segunda sale la última y a qué altura llega a la misma altura de la que solté la primera vean vean el video que subí comparen y se van a dar cuenta que no llega hasta arriba aunque no es perceptible cuando la esfera la primera choca con la segunda un poco del movimiento se transforma en calor tiene que ver con la eficiencia que tanta energía de la inicial transformas en trabajo depende de la eficiencia de cada sistema mientras más transformas en trabajo real más eficiente es mientras menos se va a calor eso es la primera ley pero qué sucede con la energía o con el calor no el calor la temperatura cómo mido la energía por medio de la temperatura a ver cómo funciona un termómetro tiene un cuerpo de vidrio adentro tiene mercurio en un cilindro en un hueco es un tubo sellado por ambos lados y abre la boca esa es la boca está limpio el termómetro bien lo que está en contacto en el caso de su compañero con el termómetro ahí está ahí está el termómetro el vidrio del termómetro tuvo debido el contacto con la boca de su compañero no con el mercurio si no imagínense su compañero tiene una cantidad de calor lo podemos sentir ahí está una cantidad de calor que dicen los médicos que debe ser de 36 grados celsius cuando el termómetro antes de poner la boca de su compañero estaba como como este que tengo yo aquí que la temperatura estaba por debajo de la escala de la mínima es 35 debería estar una temperatura de 24 grados celsius temperatura ambiente bien después de que pasa un poco de tiempo saco el termómetro y marca que su compañero está muerto no es cierto marca 36.6 grados celsius bien el volumen del mercurio cambió el volumen del mercurio cambió después de que puso el termómetro dentro de la boca de su compañero ¿por qué cambió? es decir hubo un trabajo que desplazó al mercurio hubo una energía que pasó de su compañero al mercurio sin que estuviera en contacto con el mercurio el termómetro estaba el vidrio estaba en contacto con el mercurio a la temperatura ambiente y a la temperatura del mercurio su compañero estaba en temperatura mayor 36 la temperatura pasó de 36 a los celsius 36 a a 24 no de 24 a 36 entre los tres cuerpos vamos a decir el cuerpo de su compañero el cuerpo del mercurio y el cuerpo del vidrio ahora los tres están a la misma temperatura lo que me dice esto es que la temperatura tiene dirección la temperatura se comporta vectorialmente bien entonces la temperatura tiene dirección y esa es la ley cero esa se descubrió después la ley cero dice que si dos cuerpos tienen T1 igual a T2 tienen temperaturas iguales y T2 está en contacto con T3 entonces ¿cómo es la temperatura de T3? T3 es igual a T1 o sea si dos cuerpos tienen una temperatura y uno de ellos está en contacto con otro ese otro está a la misma temperatura del tercero o es la ley del equilibrio térmico que además está en el mes que la temperatura tiene sentido haga una actividad en tu casa que la podrían hacer con tres recipientes que tengan tres líquidos temperaturas diferentes bien eso lo pueden medir con termos clínicos calienten agua a 41 grados lo pueden medir con un termo clínico calienten agua a 38 grados y calienten agua a 35 grados celsius hagan el sistema así para este en un recipiente grande pongan agua esta a a temperatura igual a 38 grados celsius ponen aquí luego un vaso con agua esta a temperatura de 41 grados celsius y ponen otro vaso con temperatura con agua a temperatura igual a 35 grados celsius o 35 o 36 ¿cuál va a ser la temperatura final de cada vaso? ¿eh? o no está bien al final si todos terminarían a temperatura ambiente pero al menos porque están en contacto todos además con el entorno para hacerlo preciso necesitaríamos esto aislarlo del entorno aislarlo del entorno es un poco más complicado se puede ofreciar la ley cero con este simple sistema ¿bien? ahora ¿cuál es la segunda ley? ¿qué nos dice la segunda ley? la segunda ley nos dice en términos simples la segunda ley de la termodinámica es lo que nos explica o nos responde a por qué la puna de Newton termina en reposo cuando dejamos caer una esfera sale la opuesta regresa golpea sale la primera regresa a la misma altura con la que la soltamos al principio ¿seguros? paz 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 finalmente termina el de el de ¿y qué pasó con la energía? había un principio antes que no mencioné que es este de aquí la energía total del sistema es igual a la energía potencial más la del movimiento y se transforma una energía en la otra si yo suelto la el plumón ¿qué esperan ustedes que suceda? que se mueva hacia abajo déjenme a estar viendo a nuestro compañero en lugar de ver el pizarrón como Tomás Apuntes ok ahí está este es el experimento que les digo ¿correcto? yo decía yo está el plumón lo suelto ¿qué pasa si lo suelto? ¿seguros? ¿por qué no sale hacia arriba? por la segunda la ley de la telemodinámica tiende a a qué ¿qué sucede cuando está ¿qué sucede cuando las esferas terminan de moverse? ¿qué sucede con el café caliente? pasa de tener una temperatura alta a una más baja a una más baja pierde energía y la temperatura está en medida de la cantidad de calor porque la cantidad de calor es igual es energía ¿qué sucede con la energía en el sistema? tiende a disminuir y entonces ¿qué? la energía desaparece no se transforma en energía potencial en cinética energía potencial cinética cinética potencial cinética potencial pero termina todo en reposo ¿qué pasa con esto? ¿desaparece la energía? se transforma en otra cosa parecida de energía que se llama entropía le llamamos entropía la primera la ley cero es la ley de equilibrio térmico la primera ley es la ley que nos dice la dirección de la energía la segunda ley nos dice que la energía toda se va a transformar en entropía y la entropía no sirve para hacer nada finalmente el trabajo que podemos hacer hay que restar la energía con la que contamos la que se va en forma de calor que la podemos ir aprovechando lo que pueden hacer cuando salen de viaje en el auto en lugar de que el calor se pierda nada más así del motor lo que pueden hacer es poner las salchichas arriba del cofre para que cuando lleguen las salchichas estén cocidas y entonces almuerzan sus cargos pero finalmente hay una energía que no podemos usar y esa es la entropía ahora ¿qué sucede cuando aumenta la entropía? es lo que nos dice la tercera ley de la termodinámica la energía es proporcionada a la energía en forma de calor es proporcionada a la temperatura ¿qué sucede entonces en el sistema cuando disminuye la temperatura? lo que nos dice es que cuando disminuye la energía disminuye la temperatura ¿hacia dónde tiende el valor de temperatura? recuerden que está la escala Celsius pero la escala real de temperatura es la que está en las unidades Kelvin ¿cuál será la temperatura mínima que debería tener un sistema? el cero Kelvin hay una temperatura tan baja tan baja tan baja tan baja que no la podemos alcanzar ¿qué es el cero Kelvin? sería aquel sistema en el cual la energía sería E sería igual a C y esa es la tercera de la termona y eso nos define el destino último del universo así es que aprovechen Felicia de Muertos termino revisen cuál es la última una de las antepenúltima imagen que está en el grupo de Facebook rápidamente antes de que dimos el día de hoy dice aquí todo el desarrollo matemático se los compartí en el grupo de Facebook ahí lo pueden encontrar en la no es la última no es la antepenúltima imagen está en los comentarios las últimas dos muestran un quemador de gas antes habla del significado de la dirección de la energía que es de ser unas montañas y en el anterior hay un texto que nos muestra las ecuaciones de este desarrollo y termina diciendo los viejos químicos nunca mueren solo alcanzan el equilibrio telemónico que nos no 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 no